Hace unos días hicimos un top de los que en nuestra opinión eran los peores juegos de PlayStation 1. Sin embargo, admitimos que nos quedaron varios fuera de la lista. Es por eso que les traemos esta segunda parte de los peores juegos de PlayStation 1. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. La idea de hacer una carrera por Londres es una gran idea, pero lamentablemente este juego la ejecuta muy mal. Es muy aburrido, se parece más a un paseo solitario que una carrera y encima los competidores parece que ni siquiera fueran competidores, sino más bien turistas. Muy aburrido. Barbie Explorer. Una especie de plagio barato de Lara Croft, fusionado con Indiana Jones. Barbie rara vez tuvo buenos juegos, tanto como su jugabilidad como su cámara. Un plataformero mediocre y aburrido que a nadie le gustaría. Es cursi, aburrido y genérico. Y no hay buenas excusas para hacer un juego tan mediocre como este. Tunguska. Es un juego que intenta hacer de aventura, pero está muy mal hecho. Tiene una jugabilidad horrible y una cámara aún más terrible. Literalmente, los stages parecen una foto. El gameplay aburrido, los movimientos son genéricos y el diseño es terrible. Este juego es un gran desperdicio del tiempo. Un plagio de Frogger, pero con controles mucho más insoportables. Lo gracioso es que era totalmente innecesario, pues ya existía un Frogger para PlayStation 1 que, por supuesto, era mejor. Aparte, la idea del juego no es solo poco original, sino que hasta parece una tomada de pelo. Un juego sencillamente ridículo. Kiss Pinball. A Gene Simmons le encanta ganar dinero haciendo el ridículo. No estamos en contra de que una artista musical tenga su juego. De hecho, Michael Jackson los tiene y son muy buenos. Pero que este sea un pinball y que cuya única diferencia sea que tenga la música de Kiss y encima en mala calidad es ir directo a lo ridículo. Y es que a juzgar por la música y el diseño no tiene nada de diferente a otro pinball. Una idea ridícula que se queda con este top. Y esta ha sido la segunda parte de los peores juegos de PlayStation 1 en nuestra opinión. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!